Y continuamos. Ok, so there are. There are. There are. There are. Now. 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 No no, sino now. Now. Now con a. Now. 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 Now quiere decir ahora. Ahora. O ya, ahora. Now. Now. So, is there a pain on this book? Is there a pain on the 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 book? Clevencia, is there a pain on the book? Yes. Yes, there a pain on the book. ¿Hay dos panes en el libro ahora? Carlos, ¿Hay dos panes en el libro ahora? Sí, hay dos panes en el libro ahora. ¿Hay 12 chaves en esta sala? Rafael, ¿no hay 12 chaves en la sala? yes 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 there's 12 chairs in this room in this room are there two pictures on the walls are there two pictures on the walls Yes, yes, there are two pictures on these walls. On this wall, there is not. There is not. There is not. There isn't. There isn't. José Manuel, ¿qué significa there is not? No hay. No hay, muy bien. Y Clemenza, ¿qué significa there isn't? Lo mismo pero con contracción. Muy bien, muy bien. Is there a pen on the book? Is there a pen on the book? Marcela, is there a pen on the book? No, there isn't a pen on the book. There isn't a pen on the book. There isn't a pen on the book. Is there a book on the floor? Is there a book on the floor? Is there a book on the floor? Carlos, is there a book on the floor? No, there isn't a book on the floor. No, 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 no. Is there an apple on my hand, Jose Manuel? Is there an apple on my hand? No, isn't there an apple on your hand? No, there isn't an apple on your hand. Is there an apple on my hand? Is there an apple on my hand, Carlos? Is there an apple on my hand? No, there... Si. Is there an apple on my hand? Yes, there is an apple on your hand. Is there an apple on your hand? An apple, an apple. I am. Yes, there is an apple on your hand. An apple on your hand. An apple on your hand, okay? Decir your hand o your hand, ¿ambas son correctas? No. Pues en este caso, está en tu mano, o sea, en tu... Sería your o your? Your. De posesión? Your... Con... Es... Your con la... porque es en mi, es tu, no tu, no tu, es tu, es tu mano, en tu mano, en tu mano, no es en mi, no es en mi como persona, sino en mi, pero en mi mano, en tu mano, en tu mano, en tu mano, Johan es hermano. ¿Hay una watch en mi mano? Rafael, no, 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 no Is there an iPhone on my hand? Is there an iPhone on my hand, Javi? Is there an iPhone on my hand? No, there is an iPhone in your hand. Well done. There is an orange. There is an orange on your hand. Muy bien, muy bien. High, low, but. Is the chair high? Is the chair high? Is the chair high? No, the chair isn't high, it's low. Is the one low? Is the wall low? Is the wall low? Is the wall low, Marcela? Is the wall low? No, the wall isn't low, it's high. Is the table high? Is the table high? Is the table high, Clemencia? Is the table high? No, the table isn't high, it's low. No. Is the lemon low? Is the lemon low, Jose Manuel? No, the lemon isn't low, the lemon is high. The lemon is high. The lemon is high. The lemon is high, or the lemon is high. ¿Es el limón alto, Carlos? ¿Es el limón alto? No, el limón es alto. El limón es alto. No, 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 no. ¿Es el limón low? ¿Es el limón low, Marcela? ¿Es el limón low? No, el limón no es alto. Es el limón alto, Rafael, es el limón alto. Es el limón... ¿Es el limón alto? No, no. Sí, sí. Sí, sí, sí. El limón está alto. El limón está alto. ¿Es el limón... ¿Es el limón... ¿Es el limón bajo, Marcela? ¿Es el limón bajo? Marcella, ¿is the apple low? Sí, the apple is low. ¿Is the orange high, Clemenza? ¿Is the orange high? Hola. Hola, hola. Se paró la imagen. Se paró y lo. Se bajó un poquito la velocidad de internet. ¿Sigue congelada? Hola. Fíjense, fíjense. Happy, happy. ¿Es el congelado? Ok. Seguramente se bajó la velocidad. Posible. ¿Is the orange high? ¿Is the orange high, Marcela? ¿Is the orange high? High. Yes, the orange yes, the orange high. It's high. It's high. Is the orange high? Is the orange high, José Manuel? Is the orange high? No, the orange isn't high. The orange is low. It's low. It's low. Well done. High and low. High. Alta high, low. High, low. High, low. Lesson five. Imperative. 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 Take. 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 Put. Put. Open. Open. Close. Open. Close. Close. Please. The imperative is take. Put, open, close. Take the book, please. Take the book, please. What's he doing? What's he doing? What's he doing? What's he doing, José Manuel? What's he doing? He's taking the book. Take the book, please. Take the book, please. What's she doing? What's he doing? What's she doing? Lo делает, ¿le su Meteo? Está co polvo el libro. hrbin bitte abrir el libro, por favor, ¿qué él está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cuánto está haciendo? Javi, ¿cuánto está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Quién sabe qué es aquí? Aquí. 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 Allá. 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 So where's the black pencil? Where's the black pencil? The black pencil here in front of me. In front of me. In front of you. Where's the white pencil? Where's the white pencil? Where's the white pencil, José Manuel? Where's the white pencils? The white pencils there on the wall. There on the wall. Are you sitting here? Are you sitting here? Are you sitting here? Are you sitting here? There. Marcela, are you sitting here? No, I'm not sitting here. I'm sitting here. no i'm not sitting there i'm sitting there i'm sitting here here i'm sitting here here is the white pencil here in front of you is the white pencil here in front of you javi is the white pencil in front of you javi No, no, el pincel blanco no está aquí en frente de mí, están en el cuadro. Sí. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. José Manuel, ya nos puedes dar la clase. ¿Qué es eso que está a la izquierda? ¿Una frase? Esto a la izquierda es una frase, sí. Estoy aquí haciendo el setup. A ver, ¿dónde es que está...? ¿Qué se me hizo esto? La de me perdió. ¿Qué se hizo a la...? Uh, where's the table? Okay, black pencil. Okay. ¿Qué se hizo a la izquierda? ¿Qué se hizo a la izquierda? Mrs. Ramirez. Y Mr. Ramirez, ya. Okay. So, here and there. Here, there. Okay. Where is the apple? Where is the apple? Carlos, where is the apple? Carlos, where is the apple? The apple? Is... Here, Mr. Ramirez. Mrs. Ramirez. No, the apple is there. There. The apple is there. The apple is here. Ah, es que estáis presentando ese dichado en la mesa ¿Esto es Missis o este es Mister? Este es Missis Pero todos están comportando cada uno como objetos no son no piensen en que hay que tener en cuenta a ella como que está enfrente, no, simplemente piensen que que here es conmigo y there is there, is allá here and there and there where is the where is the Strawberry, where is the Strawberry Marcela Where is the Strawberry The Strawberry is here Está aquí, está aquí. ¿Dónde está el señor Ramírez? ¿Dónde está el señor Ramírez? ¿Dónde está el señor Ramírez? Ok, el señor Ramírez está aquí, en frente de ti. ¿Mr. Ramírez? ¿Dónde está el señor Ramírez? Ah, soy Marcela. ¿Dónde está el señor Ramírez? Muy linda. Ok, sí, ok. El señor Ramírez está ahí. En la mesa. Está ahí. El señor Ramírez está ahí. Está ahí en la mesa. En la mesa. En la mesa. Aquí es aquí y allá. Aquí y allá. Aquí y allá. Aquí y allá. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro, José Manuel? El libro está ahí en la mesa. En la mesa. En la mesa. En la mesa o en la mesa. Couch. En América el sofá es couch. 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 ¿Como entrenador? No, el entrenador es coach. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se escribe? Uno se dice couch y el otro se dice coach. Couch. Couch. ¿Cómo se escribe? No, pero no me refiero a la diferencia escribiéndose. No, no me acuerdo. Son muy parecidos. Pero no me acuerdo exactamente la diferencia. El spelling no me acuerdo. Couch y coach. El que entrena. ¿Coach es entrenador? No, no, no. Se escriben igual. Se escriben igual. Ah, bueno. Entonces se pronuncian... No sé. Bueno, en todo caso, couch y coach. Couch. Couch, coach. Mocouch, coach. So, where's the orange? Where's the orange, Rafael? Where's the orange? Where's the orange? The orange here. ¿La orange like in C? Yes. The orange is here. Do you see what are you between? The orange is here. Where's the book? Where's the book, Carlos? It's the word dev. On�elia, So the book's there. Where is Mr. Ramirez? Where's Mr. Ramirez? Javi, where's Mr. Ramirez? Mr. Ramirez is there. He's there. Where is the strawberry, Marcela? Where's the strawberry, Marcela? A strawberry Is here Where is the kiwi José Manuel, where is the kiwi Where is the kiwi Where is the kiwi I don't know where is the kiwi Where is the kiwi, here or there The kiwi Is there The kiwi is there The kiwi is there The kiwi is there on the couch On the couch This is the box So where is the box Where is the box, Clemencia Where is the box The box is here It's here Where is the iPhone Where is the iPhone Rafael, where is the iPhone The iPhone Is there Is there Is there Where is the pillow Where is the pillow, Carlos Where is the pillow The pillow is there Here, here, here Where are the headphones Where are the headphones Clemencia, where are the headphones The headphone is there The headphones are there. Where is the wallet? Javi, where's the wallet? The wallet is here. The wallet is here. Where is this book? Where is this book, Carlos? Where is this book? This book is here. It's here. Where is the... ¿Qué es esto? ¿A tomate? ¿Dónde está el tomate? Marcela, ¿dónde está el tomate? El tomate está ahí. Está ahí. Aquí y ahí. Bien hecho. Bien hecho, a todos. Aquí y ahí. Great job. Estás trabajando muy duro. Estoy muy orgulloso de ti. Ok. Ok. Proud significa orgulloso. Orgullo. I'm very proud of you. Estoy muy orgulloso de ustedes porque están trabajando muy fuerte. Nosotros somos muy orgullosos de que nos estamos muy bien. Ah, muchas gracias. Exacto. Very proud of you. Me. Me too. Ok. Todo esto gracias a nuestro teacher. Yo sé. Es que están viniendo. Si no vienen, no aprenden. Claro, quizás en la tarea. Si hicieran la tarea, mejor se los pusieran como unos... Mejor dicho. Yo hice la tarea. ¿Quién dijo que no? No, no. Pues yo pregunto nada más. ¿Cómo estoy diciendo? ¿Tarea? La tarea. Bueno. Capital. 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 England. England. Russia. Russia. Greece. Russia. Greece. China. China. Beijing. Beijing. Athens. 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 London. Athens. ¿Juan, una pregunta? Sí. ¿Hay alguna regla gramatical que te diga, digamos, cuando tienes que pronunciar la A como A y la A como A? No. ¿Hay ciertos momentos donde suena de una manera a ciertos momentos de otra? Pero incluso cuando la A suena sola, cuando es a book, muchos dicen a book. A book. A... ¿A qué trajeros con muchos? ¿Muchos nativos? Sí, muchos nativos usan A, A, A book. A book, A no sé qué. Athens. A, A. No, Athens. Athens es Athens, de cosas. Pero digo, es simplemente la palabra A, solita. A. Hay letras. De, ¿cómo decir? Un, una. A book, a book. Or an apple. An apple. No, an apple no funciona porque cada vez que la A, si la siguiente palabra, la palabra que sigue la letra A es, no lleva consonante, o sea, es una vocal, la A lleva, se pronuncia, no se dice A, sino A-N, A-N, an, an apple. O sea, no puede decir uno, a apple, no se puede. Si lleva, si la siguiente es vocal, no se puede decir. Ah, no, 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 me refería a A, si, en, 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 o sea, la A de, en, de an, como una, o sea, pronunciándola en, en apple. An, en apple, en apple, en apple. Sí, porque es que la A no es realmente una A, así como, la A que uno dice, es como A, es una A rara, no es una A, an apple, sino es una A abierta, totalmente como la de nosotros. Ok. Ok. Entonces, ¿esto qué es, Rafael? Capital. ¿Cómo se dice esto, Rafael? Capital. Capital. Clemencia. England. England. Carlos. Athens. 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 Marcela. Greece. Greece. Paris. Javi. Beijing. 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 José Manuel. London. 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 London con O, sino como una O que suena como una A. London. 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 What's the capital of England? Rafael, ¿qué es la capital de la Alemania? London, capital de la Alemania What's the capital of Russia? Oye, ¿verdad? ¿Vaja capital de Rusia, Marcela? ¿Va de capital de Rusia? Moscú, la capital de Rusia Moscú 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 the capital de Rusia ¿qué capital de Rusia? ¿qué capital de la Rusia? Carlos, ¿cuál es la capital de Grecia? Carlos, ¿cuál es la capital de Grecia? Athens, ¿recuerdan? Athens y la T con la lengua al frente de los dientes. Athens, ¿cuál es la capital de Grecia? La capital de Grecia. ¿Cuál es la capital de China, Clemencia? ¿Cuál es la capital de China? La capital de China. Capital, no capital, capital, como si fuera una O, aquí. Capital of China. Grecia es la capital de China. Reading. Reading. Writing. 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 ¿Qué quiere decir? Leyendo y escribiendo. Writing. 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 ¿Cuál es la diferencia entre escribiendo y lloviendo? Lloviendo es raining. Ok, ok. Raining. Parecido, pues. Lo mismo, pero con la N. Con N. Raining. Writing. Estoy igual, pero con la N me traté. Ah, no. Sí, sí. Sí, es rey, ni, i-n-g. Rey, ni. Ok. Rey y después de la I, una N. Ok. Aquí una N y una I-n-g. Reading. Reading, raining. So, what am I doing? What am I doing? What am I doing? What am I doing? Clemencia, what am I doing? You are reading the book. You are reading the book. What am I doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás readiendo el libro? No. ¿Estás? No. ¿Estás? No. 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 ¡No! Iván! No. Iván. Este es el libro. ¿Están los libros? La.... ¿Estás lesbiendo el libro? No. No, no, estás escribocando el libro, estás escribiendo en el libro. . ¿Qué hago, Carlos? ¿Qué hago? la escribiendo en el libro. ¿Qué hago Clemencia? ¿Qué hago? Estás leiendo en el libro. Sí, leiendo en el libro. Leiendo en el libro. ¿Qué hago? José Manuel, ¿qué hago? Estás escribiendo en el libro. ¿En el libro? En el libro. ¿Qué hago, Rafael? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Rafael? Estás leiendo el libro. Estás leiendo el libro. ¿Cuándo dices yo estoy leyendo el libro, ¿estás leyendo el libro? ¿Estás leiendo en el libro? o on the book? The book. Estoy escribiendo, perdón. Estoy escribiendo. Estoy escribiendo. The writing. The writing. Writing o reading. ¿Cuál de las dos? No, writing o reading. Writing. Es on the book. O the book. The book. in the book, on the book. Yo diría que es es que podría hacer las dos cosas. Si está así, in the book. Y si está así, on the book. Ok. On the book y in the book. Ok. In the book. Pero si fuera solamente, si fuera solamente una página sola, si no hubiese ningún libro, de abrir y cerrar sin una página, yo estoy writing on the page. On. Siempre es on. Encima. Aquí es in porque el libro se puede cerrar y, digamos, queda atrapado en lo que está adentro. Queda adentro. In. Pero si es una página solita, es on. On. No puedo decir in porque a no ser que puede ser una página. Es una de las dos. Igual es on. 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 Y si es dentro de algo que se puede cerrar, sería in. Ajá. In. Perfect. What am I doing? What am I doing? Carlos, what am I doing? No veo la imagen. No estoy viendo, no estoy viendo. Hola, no me veas. ¿Estás queriendo ver? Ya, ahora sí, hágale. What am I doing? What am I doing, Carlos? What am I doing? You're writing on in the book. Writing. Writing. ¿Con qué? ¿Con los dedos? Writing, ¿no? No, moño. Reading. 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 And writing. Writing and reading. Reading. Writing. OK. Writing. What am I doing, Clemencia? What am I doing, Clemencia? You are reading the book. ¿Qué estoy haciendo, José Manuel? ¿Estás escribiendo en el libro? ¿Qué estoy haciendo, Rafael? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estás leiendo? ¿Estás leiendo? ¿Estás leiendo el libro? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, Javi? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estás escribiendo en el libro? En el libro, ok. ¿Estás leiendo el libro? ¿Estás leiendo el libro, Clevencia? ¿Estás leiendo el libro? Sí, estás leiendo el libro. No. No, no. ¿Estás leiendo? ¿Estás leiendo el libro? ¿Estás leiendo el libro? No, no. ¿Estás leiendo el libro? ¿Estás leiendo el libro? No, estás leiendo el libro. No, no. ¿Estás leiendo el libro? No, no. ¿Estás leiendo el libro? You are reading the book, you are reading the book, am I reading the book, am I reading the book, Javi, am I reading the book? No, you aren't reading the book, you are writing in the book. You are writing the book, you are writing the book, you are writing in the book, am I, am I reading, am I reading the book, am I reading the book? Rafael, ¿esté leer el libro? ¿Esté leer el libro? Sí. ¿Estás leer el libro? Estoy leer el libro. ¿Estás leer el libro? Estoy leer el libro.